¿Qué tal amigos? Hoy estamos con Humberto Plancarte de Tierra Cali y nuestra amiga Yuli. Bro, tiene un año que grabamos este video, el playback, y apenas estamos haciendo la historia. ¿Qué está pasando aquí? Nada, 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 porque lo que pasa es que pues a mí me gusta que las cosas vayan en secuencia y siempre queremos hacer los videos de lo mejor que se pueda. Hoy tenemos la compañía de Yuli como modelo y me parece que hoy es el momento para este video. Así es, tenemos la carpintería, tenemos las locaciones, tenemos todo al 100. Esperen próximamente este video por Tierra Cali. ¡Claro que sí! ¡Ánimo mi gente! ¡Puro 4K!